Este numerito se lo vamos a dedicar a Alberto, el ex-cantante del alberto. ¡Gracias! 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 ¡フ因 que bonita te quiero por esoyó tanto! ¡Gracias, yeah! ¡Gracias! Oye, mirá qué bonita es la igual traducción Enía del Encanto ¡Que yo me voy pa'l'Junque Camar��! Isla del encanto Los caseríos no se quedan atrás Isla del encanto Tierra, 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 tierra de palmera Isla del encanto Con sus playas, mira, están hermosas Isla del encanto Hoy el sol sale muy temprano por la mañana Isla del encanto Yo me voy pa' Puerto Rico, mamá Isla del encanto Y ahora mira, papá, no sé qué más Isla del encanto Pero qué bonito Y directamente en el de Orocovi De la Isla del encanto Isla del encanto Y ahora mira, papá, no sé qué más Y ahora mira, papá, no sé qué más Oye, qué bonito Mira, te quiero yo tanto Isla del encanto Oye, mira, yo quiero ir para allá Me voy y mira y no, 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 regreso más Quizá del encanto, aunque sea vida me voy caminando Quizá del encanto, que me preparen un bote para allá Quizá del encanto, me voy para ir y no vuelvo más cámara Quizá del encanto, y ahora mira vamos a ir a gozar Quizá del encanto, lo de Lola, quizá del encanto, Puerto Rico Quizá del encanto, lo de Lola, quizá del encanto, Puerto Rico Isla del Encanto Modelo da Isla del Encanto Puerto Rico Isla del Encanto Sabroso